La celebración de Día de Muertos es para muchos un recuerdo que aún no muere. Para otros, un motivo de fiesta y para la Casa de la Cultura es un compromiso, el de preservar las costumbres mexicanas. Porque nuestra ciudad de Cancún, como bien sabemos, confluyen muchas culturas y en donde preservar la nuestra es un trabajo muy complicado a veces, sobre todo porque ya la juventud en este tiempo, por ejemplo, el concurso de altares de muertos está dedicado a los jóvenes, precisamente con la intención de que ellos investiguen, de que ellos conozcan. Desde las 8 de la mañana de este jueves se instaló el concurso de altares en los cuales participaron estudiantes de diferentes escuelas. Se proyectaron películas para niños y adultos con el fin de mantener vivas nuestras costumbres y tradiciones. Aquí mismo, en la Casa de la Cultura, dentro de la celebración de Día de Muertos, se inauguró la exposición Catrinas, un trabajo realizado en cartonería. Catrinas es nuestra experiencia, es en lo que siempre hemos trabajado, hacemos de todo, pero es más que nada lo que nos gusta, lo que nos apasiona y bueno, esta fecha se presta para exponer este tipo de arte. Dese una vuelta por la Casa de la Cultura y siéntase orgulloso de toda la riqueza cultural que existe en nuestro país. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivisión, Yanet Espinosa.